Hay arregladas las cintas Pero bueno, en este pegue pues ya vi mi otro video justo antes de darle el pegue y ya pues me acordé de cómo era la secuencia que había descubierto y creo que nadie le había dado desde entonces porque ahí seguían mis marcas de magnesia Y bueno, así que pues estuvo chido, los dejo ya con el audio o bueno un poco más de datos de la vía Es una vía larga de San Sebastián Tutla en Oaxaca, tiene 11 placas en total y una característica es que está bastante chosi, o sea que se le caen bastantes pedazos Entonces en un inicio era un 11b y creo que hoy por hoy ya está en el límite hacia punto de ya ser 11c o bajar, ¿no? Depende, ¿no? Igual se truena algo y se queda una cazuelota, no sé Pero justo ahorita yo la sentí en ese límite que bien le podría dar 11b o bien le podría dar 11c Y pues nada, me parece que todavía sigue la prohibición de escalar en San Sebastián Tutla Pero pues estamos esperando el otro año a ver qué pasa, ¿no? Y bueno, lo otro que ocurrió fue que también fuimos a conocer la Meca, nunca habíamos ido y ¡guau! ¡Guau! Calidad mundial con razón tan tan fuertes en Oaxaca No, no, no es otra cosa, ya van a ver esos videos Igual como dato especial, ahí nos llevó Vivi y pues Vivi grabó un 13b con la GoPro Como si nada, así casual, hasta todavía le andaba dando beta al Emi que andaba en un 12 Y él lo andaba coacheando ahí en un 13, no, 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 otra cosa ahí en la Meca Muy padre Así que bueno, ahora sí ya los dejo Y pues chido Y pues chido ¡Ou! Ahora Emi, la fluidez, la fluidez ¡No, no, no, otra, la fluidez ¡Ah! ¡Feliz Navidad! Gracias. Gracias. Oye, Mike. ¿Dónde? Solo estoy 51. Si. Si quieres, ya limpiala. No mames. Si. Pero me tienes que bajar tú. Ah, bueno, si quieres. O sea, es que no sé si tengamos tiempo. Va. Tú me digas. Sí, me pasa si hago, ¿no? Sube bien los pies. ¿Qué hago cuando te pierdas? Descanso de pies. ¿Mande? Sí. Sí. Es un mes, venga, se me flipa hasta arriba Ah, viene mi Te felicito por primera vez No, 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 no No, 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 no No, no, no No importa, ya nos vamos Ya, suficientes olas, niña, acepta la realidad No me jales No, 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 no No, 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 no No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, pues, como tiene anillos, nada más aguántame tantito. A ver, dame cuerda. dame tantita cuerda de mí sí ya y ahí está sí gracias a 5 a e a a a a a a Gracias.